La gran revuelta contra Roma estalló en el 66 d.C. Los judíos se llevaron una gran desilusión, fue una derrota total, cayó la ciudad de Jerusalén y el templo fue aniquilado. La actitud hostil del imperio romano, la expulsión de los judíos de Roma, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la aniquilación del templo y la imposición del culto tradicional romano, generaron un clima de angustia entre los judíos y los cristianos. El horizonte no se veía nada esperanzador. Fue en este clima de incertidumbre, miedo, hostilidad y terror que Juan recibió el plan divino de la salvación por medio de una revelación.